Sábado, 22 de febrero. Pasadas las 7 de la tarde, saltan todas las alarmas en Tazarte. Se acaba de declarar un conato de incendio y los vecinos temen por la rápida propagación de las llamas. Aquí comenzó su pesadilla. Sabían que la noche que les esperaba sería muy dura. Y nosotros también. Son ahora mismo las 10 de la noche. Estamos saliendo desde Las Palmas de Gran Canaria y nos dirigimos hacia Tazarte. Ese punto donde se originó el fuego en la tarde de hoy. El reloj marca ahora mismo las 11 menos 20 de la noche. Estamos llegando a la zona de Los Palmitos y acabamos de ver a dos vehículos de la UVE, de la Unidad Militar de Emergencias, que se dirigen hacia el punto donde está el fuego. Acabamos de llegar al cruce que separa Beneguera de la aldea. Como pueden ver, hay una fuerte presencia de viento. Los equipos de seguridad no nos dejan pasar hacia la zona de la aldea donde está ese fuego. Pero aquí hay varias personas que no pueden pasar desde este punto hacia sus casas. Vamos a hablar con ellos. Desde este cruce de Beneguera hacia arriba, hacia la aldea, no se puede continuar entonces. Imposible. Y aunque vives en la aldea, ¿no te dejan acceder? Y a esperar aquí ahora, a hacernos ya aquí, ¿oíste? O la otra cosa te cabe en la carretera. Hoy tú se les fue de las manos. Aquellos hay fuego, por el visto, fuego por todos lados. O sea que no pueden controlar. Porque no se caen las casas. Si está por el campo de fútbol, el campo de fútbol ahí hay casa ya. Al lado del mismo campo de fútbol ya es todo casa. Los bajos ya pegan casa ya. En el pueblo de Beneguera localizamos a José. Sus familiares y amigos están confinados en Tazarte. Y la cosa no pinta nada buena. ¿Qué es lo que te cuentan ellos ahora mismo, a esta hora de la noche? Que el fuego va bajando por el barranco para abajo, directamente hacia las casas. Ya se tienen que ir hasta los años, prácticamente. Que el fuego está llegando a las casas en Tazarte. A las casas en Tazarte, sí. Porque el problema de todo esto es que ellos hacia arriba no pueden ir, ¿no? Por carretera. En serio no pueden ir. No pueden salir ni por aquí, por la carretera. Ni por aquí, ni por la aldea tampoco. Están como confinados en ese punto. Confinados, exacto. José, ¿podríamos hablar con alguno de tus amigos o familiares que se encuentran ahora mismo en Tazarte? Vamos a intentar, a ver si cuadra. Porque la cobertura está fatal también. Ya, pero, últimamente no hay nadie poniendo un salido para los coñetes de la... Y son un poquito de que estamos aquí. Porque la gente está durmiendo dentro de los coches, por el fuerte viento, ¿verdad? Sí. En medio de la grabación no paramos de recibir imágenes de vecinos, como estas, donde con preocupación miran a las llamas, o estas otras, donde somos testigos del desalojo del camping de Tazarte. Decidimos dar la vuelta a la isla e intentar llegar a Tazarte por la aldea. Hemos seguido la carretera varios kilómetros hasta llegar por el norte, hasta este punto, que es la degollada de Tazarte. Al final pueden ver el pueblo de Tazarte, completamente calcinado por las llamas que han llegado hasta el campo de fútbol. Y ahora que son las dos y media de la madrugada, podemos confirmar que algunas viviendas han sido quemadas. También desde este punto podemos ver parte de la zona que lleva hasta el pinar de Hinawa. Aquí, como pueden apreciar, hay varios flancos abiertos. A las tres de la madrugada el dispositivo continúa y vemos en primera persona cómo arde el palmeral de Tazarte. Los vecinos continúan confinados y otros han sido llevados a la residencia de mayores y al albergue de la aldea. Escoltados por la Guardia Civil y siguiendo todas las medidas de seguridad, logramos llegar a uno de los puntos más conflictivos. Como pueden ver, hemos seguido avanzando y hemos logrado llegar hasta la entrada de Tazarte. El viento no ha cesado en todo el tiempo que hemos estado aquí. Hemos podido ver cómo algunas unidades han tenido que volver a bajar al pueblo para liberar a algunos animales. Sobre las causas de lo sucedido todavía circulan diversas informaciones, pero algunas apuntan a que podría haber sido intencionado. Al parecer han aparecido en esta zona dos focos entre un lado y el otro de la carretera.